El Partido Popular lo que exige al Gobierno de España es legislación ordinaria, porque ahí está la clave para que se puedan adoptar medidas sin la necesidad de restringir las libertades individuales de los españoles. Y ese es el camino. El señor Sánchez siempre lo deja en estado de alarma o no estado de alarma. Y hay espacios intermedios, que son los espacios intermedios, que garantizan que no se limitan las libertades y que tienen menor afección a la actividad económica en nuestro país. La necesidad de buscar medidas que equilibren la protección a la salud con la protección a nuestra economía. Y eso es el ejercicio que debe hacer un buen gobernante. Y eso es lo que debería de estar haciendo el señor Sánchez, cosa que no ha hecho en los últimos meses.